Buenos días, mi nombre es Bárbara Canales, soy la encargada del vacunatorio del gimnasio de SESFAM. Bueno, nos encontramos en las dependencias del gimnasio a solicitud de la primera autoridad comunal, nuestro alcalde, con el motivo de realizar la vacunación según calendario a las personas que durante el periodo de semana les complica un poco venir. Entonces estamos realizando jornadas los días sábados. Esta información se sube a las redes sociales tanto de la municipalidad como del departamento de salud. Bueno, eso, agradecer la concurrencia de la gente y la aceptabilidad que hemos tenido con el proceso nuevo de vacunación, invitarlos a acercarse a las dependencias del gimnasio. Estamos disponibles para ustedes de lunes a sábado en un horario que también se comunica dentro de la municipalidad. El horario de los sábados es de 9 a 12 y media del día, para que lo tengan presente también y puedan acercarse hacia nosotros y podamos cumplir con el calendario como así la gente lo necesite. Se está solicitando a nivel ministerial. Hola, buenos días. Mi nombre es Eladio Troncoso. Estamos en este día sábado aprovechando de vacunarnos, ya que en la semana es muy complicado salir de los trabajos. Así que muy buena la iniciativa de comenzar, por lo menos en este día sábado, la vacunación para tener nuestro esquema completo. Así que felicitaciones por la iniciativa de comenzar estos días sábados. Mucho gusto. Mi nombre es Daniela. Hoy acudí el día sábado a vacunarme. Encuentro una iniciativa muy buena, debido a que muchos trabajamos de lunes a viernes en horarios muy extensos y no es complicado pedir permiso en el trabajo para poder venir a vacunarnos. Yo también trabajo en Rancagua y soy de la zona toda la vida. Y en Rancagua los vacunatorios siempre estaban muy llenos, entonces me era muy difícil. Así que hoy, apenas supe que vacunaba en el sábado, vine a primera hora y ya estoy lista. Hola, le habla Jaime González, jefe de Departamento de Salud de la Comuna de San Vicente de Tacotagua. Y estoy aquí en el gimnasio municipal, presenciando la vacunación del día sábado. Ha sido un éxito, ya que se han presentado más de un centenar de personas para ser vacunadas con la vacuna COVID o con la influenza. Respondiendo a todas las solicitudes de aquellas personas que en realidad durante la semana no pueden asistir debido al trabajo o a los estudiantes que estudian fuera de la Comuna de San Vicente. Es por eso que en realidad vamos a seguir los sábados en un horario de 9 de la mañana hasta las 12 y media para poder vacunar a todas esas personas que necesiten, digamos, completar su esquema de vacunación y teniendo en consideración el calendario de vacunación que presenta el Ministerio de Salud. Muchas gracias. Gracias.